Rony E. Carrillo ha sido una de las figuras de la Liga Pro y podría cambiar de equipo. Si bien Miguel Parral es el delantero del semestre en Liga Pro, en el Nacional también tienen a un atacante que ha destacado por sus números. El también ecuatoriano Rony E. Carrillo ha despertado el interés de un grande del torneo local. Con nueve goles marcados Carrillo está en la 4ta casilla de los goleadores del torneo local, sin embargo si quitamos los anotados desde el punto penal ahí el militar se ubicaría primero. Este miércoles se conoció que Liga de Quito lo tiene en la mira. El futbolista en charlas con área deportiva desconoce de alguna oferta pero no cierra la puerta a salir y dar el salto a un equipo más grande. Carrillo sería el plan B de LDU en caso de que no prospere la cesión de Miguel Parrales. Justamente Carrillo cuando era más joven estuvo en el primer equipo de Liga de Quito, luego pasó por el América de Serie B antes de llegar al Nacional, donde vive su mejor momento. Tras una primera etapa de Liga Pro con altibajos, Liga Deportiva Universitaria de Quito buscará corregir sus falencias para la segunda etapa y así poder conseguir el cupo para la gran final ante Independiente del Valle. De esta manera, el presidente Albo Esteban Paz brindó una entrevista para Mundo Deportivo en donde habló sobre la primera etapa, pero también dio a conocer las situaciones contractuales de tres de sus jugadores, uno de ellos siendo extranjero. Expreso, no llegó nada por Juan Luis Anangonón y José Ángulo, tienen contrato y no llega nada por ellos, Ángel González si tiene una posibilidad de salir y eso se evaluará. Guayaquil, Ecuador, 21 de junio, F. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, FEF, Francisco Egas, precisó este miércoles que para las eliminatorias suramericanas del Mundial 2026 se mantendrá como sede de los partidos al Estadio Rodrigo Paz, de propiedad de Liga de Quito, en la capital andina del país. Egas indicó este martes a la emisora La Red que la selección jugará de local en el Estadio de Liga de Quito, sin descartar alguna otra sede, como sucedió en la anterior eliminatoria cuando recibió en la costera de Guayaquil a Bolivia y Argentina. De las cuatro clasificaciones que ha alcanzado Ecuador a los Mundiales, las de Corea del Sur 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014 las alcanzó en el Estadio Olímpico Atahualpa, mientras que para Qatar 2022 en el Rodrigo Paz, ambos en Quito y es que la capital ecuatoriana, que se levanta en una meseta andina a 2.850 metros de altura sobre el nivel del mar, se convirtió en el fortín natural de su selección, pues ahí derrotó a equipos poderosos como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia. No obstante, algunos de sus rivales también han logrado resultados importantes en Quito, donde Ecuador se quedó fuera por muy poco del Mundial de Sudáfrica 2010 y también del de Rusia 2018, después de un arranque fabuloso con cuatro triunfos consecutivos. Más allá de los temidos efectos de la altitud, los especialistas consideran que esta no determina un resultado si no se cuenta con un buen equipo. Así lo comentó a Efe el preparador físico del Nacional, César Benalcázar, quien precisó que un jugador que suele jugar en Quito, después de 90 días de haber salido del medio y regresar para jugar en esta plaza, se ve afectado por los efectos de la altitud como cualquier otro deportista proveniente del llano. Luis Zubeldía dio la negativa para la contratación de dos delanteros. Liga de Quito trabaja a contrarreloj para buscar refuerzos para la segunda etapa del torneo ecuatoriano, la más impetuosa necesidad es la del delantero. Este martes se conoció que dos fueron acercados al club. Según la prensa local, los atacantes Santiago Giordana y Brian Oyola fueron ofrecidos a la U para el segundo semestre. Gracias. 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 Gracias.